Perro amor, perro, me has mordido el corazón, me has mordido tu perro amor. De todos, de toda la cosa colombiana, todos vinieron con un especial cariño, y yo creo que se siente, no hay como una cuestión de fraternidad, y bueno lo que lo pudimos pedir también a las bambalinas, era eso, yo creo que al final en el DVD queda, se toca todo, toda esa naturaleza que da ahí. Gracias. Pregunta Julián Moreno, del canal Mi Gente TV. ¿De el canal, perdón? Del canal Mi Gente TV. Pregunta, todos los conciertos tienen algo en especial, sin embargo los que se hacen en Bogotá se destacan por un aspecto inigualable, y es la presencia de su familia, amigos más cercanos. Para esa noche contrataron un bus para estar rodeado de los suyos, y después se despliega de energía de ese show. ¿Cómo hizo para venir acá a Gaira y seguir la celebración? No, yo no pude seguir la celebración, no se pudo seguir la celebración en Gaira, no fue imposible. No, este, no, no se pudo, este, pero, pero, pero sí, pero ¿sabes qué ha sido? Como la naturaleza nuestra siempre se nos reconoce por ahí los que nos conocen un poquito de que siempre son muy familiares. Tengo un amigo mío que sofría mucho porque en el momento de camerino y de salir a cantar le era muy, muy, un cantante muy famoso que tenía problemas con ese momento de prepararse para salir a cantar, sofría mucho. Y entonces alguien le dijo, tienes que ir a un concierto acá, no voy a, el próximo concierto que haya de Carlos, tú tienes que ir a ver el camerino acá. Y un día veo que, yo tengo un concierto en Miami y ese amigo mío, ese famoso cantante, lo veo que llega y yo le pregunto al productor. Y de sentido de pertenencia por lo nuestro en un lenguaje moderno. Creo que así como le damos a nuestra juventud y a nuestros niños cosas de afuera, porque son muy modernas y porque son muy bien hechas y porque son súper contemporáneas y porque, bueno, qué chévere estar a la moda y qué chévere estar al día y cómo se mueve el mundo. Creo que también hay cosas nuestras, de nuestra cosecha, con nuestra identidad, con nuestra alegría y con nuestra tristeza. Creo que están allí y que, chévere que lleguen a nuestra, a las nuevas generaciones. Creo que es chévere que vean que, que hay razones para sentirnos orgullosos. ¡Hola, Juan Navidad! El único perro gallina que hay enorme, mexicantera, de lo que dice Carlos Vives. El duro, el monstruo, el genio de la música colombiana. ¿Cómo estás? Bien. ¿Que te gusta mi camiseta, no? No, no, no. Yo sé que te gusta mi camiseta porque tú eres hincha de Charlie García. Sí, es verdad. Soy hincha de Charlie García y con esa camiseta, de verdad, hay cariño por esa camiseta también. Bueno, Charlie, cuéntame por qué en el Campín y no en el Monumental. Porque el Campín es el nuestro, de nuestra capital. Pero ¿no hay la idea de pronto de hacer este, así como se hace este dividido, hacerlo de pronto en otros estadios y con otros artistas? ¿Por qué no? Es una buena idea. ¿Sí? Claro, y además vendes más. Y hasta en inglés lo puedes hacer, ¿no? ¿En inglés? Pues sí, ¿por qué no? No, no te gustaría. Mi inglés no es muy bueno. O bueno, obligamos a los artistas internacionales a que canten en español y lo hacemos con artistas internacionales. Me gusta. Porque ya, o sea, ya está la idea, amigo, Carlos Vives, el Campín. Pero es verdad. Sí. Soy muy, soy muy avispa. Soy un perro, pero soy un perro avispa. Es verdad, es un perro avispa. Pero es verdad porque la verdad es que esa sensación, si tú ves el video, ya lo mostraste. Pero por favor. ¿De verdad? Dios mío, claro. A ver, ¿cuánto costó? Me costó, es que lo que pasa es que yo soy amigo de Paola. Ah. Y ella, con ella, yo muevo influencias. Paola es la jefa de prensa, ¿no? Sí, pero yo no sabía que a Paola le gustaban los perros. Ah, ella no quiere revelar eso. Pero sí, pero sí, yo. Pero si lo ves, te vas a dar cuenta que hay unos momentos muy, muy emocionantes, muy inolvidables y súper artistas. Como el Cholo, el Cholo se robó el Cholo. Ah, no. Es un mundo, todo. No hay Faridú, el Wisin, lo que tú lo mencionaste. Solo faltó, esto que argentino. Cuando quiera me llamas. Argentino, es verdad. Pero ¿sabes qué? Pero lo vas a sentir porque, bueno, tengo amigos argentinos. ¿Qué tal si podemos hacer uno? Invitamos a... ¿Torres? ¿Diego? ¿No? Sí, Diego. Auténticos decadentes. Los auténticos decadentes, por Dios. La rumba. Son las rumbas. Se parece como que estamos siempre quieren prender. La guitarra. Y vea usted qué tanto le ha dado la guitarra. Mire, ¿y por qué eres tan fanático argentino? Pero pues porque soy de Argentina. Nací un 24 de diciembre. Por eso me llamo Juan Navidad. Nací allá. Ah, con razón. Sí. Bueno, pero yo no muerdo, tranquilo. No se preocupe, Juan. ¿Y qué tango? ¿Usted gusta el tango? Claro, Gardel. Pero pues no puedo decir dónde murió. Porque después me la cobran. Ok. Bueno, Carlitos. Pues nada. Simplemente el saludo para Tropicana, la más bacana. Si nos lo regalas, por favor. Sí, los extraño, mi gente de Tropicana, la más bacana. Ya no me han llevado por la mañana. No. A vacilar con ustedes allá. Le voy a decir a Rafa Narváez que lo convoquen entonces al Tropic Show. ¿Le parece? Sí, que sí. Que yo no soy de... ¿Cómo se dice? Que yo no soy ni salsero, ni... ¿Cómo se dice? No importa. Ni tonelero, pero ¿qué? No, pero si usted es el patrón, como dicen, por ahí de la música. ¿Le parece? Sí. Está hipnotizado con mis ojos. Entonces nada. Saludo para Tropicana, la más bacana. Y no, y que los invítalos para que compren tu DVD. Bueno, a mi gente de Tropicana, la más bacana. Gracias por este perrazo. Sí. Bueno, pues. Gracias, Carlitos.